Estamos acá con Lali Espósito. ¿Cómo estás, Lali? Marce, gracias por acercarte hasta aquí. Por favor. Yo estoy viviendo en un hotel, no tengo casa, queremos contarle a la gente. Así que bueno, por eso estamos en un hotel que en tu casa. Un poco sí. Hace un tiempo largo que estoy más en hoteles que en casa. Yo recién leía todo lo que hiciste en el último mes y me cansé de leerlo. Imagino que vos y yo lo viviste. Bueno, hay momentos así. Uno sabe que, sobre todo con la música, sabés que hay momentos de viaje que son una bendición, uno los agradece. Significa que algo está sucediendo, que el show viaja. Que todo el equipo tiene la suerte de viajar, de cada uno desarrollarse en su área. Y yo estar al frente de este show que me tiene recontenta. Así que te hacemos todo. Acercarte en Pringles anoche. Venimos de una jornada y te fuiste contando. Yo te dejé a vos en Viña del Mar. Sí. Arranquemos de Viña del Mar. Me dejaste ahí y no te vi más. Yo te dejé en Viña del Mar y de ahí te ibas a Europa. Después te hiciste España, te fuiste a Italia. Madrid, Barcelona, Roma, Milán y Tel Aviv. Y ahí volvimos. Yo viví en... Sabía que... Veo las críticas y lo que me diga. Pero... ...que... 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 ...cuando Lali, Lali, fue impresionante. ...que... ...que... ...brindaste fuerte. Muchas gracias. La Pantoja Vina del Mar. Para decir, acá hay una niña que yo veía la novela todos los días. La Pantoja en pijama mirando Esperanza Mía. Nadie se lo había imaginado eso. No aclaró por qué él la vio de principio al fin, porque estaba presa, no podía salir. O sea, miraba... Estaba en la cárcel. ¿Vos reparaste eso en un momento? No vio pesa. Claro. O sea... Me alegro muchísimo de haberle alegrado a la Pantoja un momento de su vida. Claro. Un adiós. Aparte, de verdad, esto fuera... Tomarse un segundo para hacer la salvera de... No sé, de un artista joven, como es mi caso, una mina con tantos años, decirlo sobre el escenario, en su show, en su momento... De una mujer brava, porque es brava, pero no nos dio nota. Yo no quería ser uno de los músicos. Pero viste que no nos dio nota particular. Nosotros la corríamos, la íbamos, la perseguíamos en la censura para sacarle alguna declaración. Ella dijo que solamente ha ido a Chile a cantar, así que nada. Es una estrella. Y como te digo esto, también hablé con todos los colegas de la presa internacional que había en Viña del Mar y todos enamorados de vos, los que no te conocían, los que te conocían... Porque vos el día que me diste la nota, me hiciste como 20 una otra vez la otra vez. Y claro, hay mucha movida en muchos medios de muchos lugares. Muy visitado Viña del Mar, uno lo sabía siempre como espectador y haber estado ahí, de adentro se vive como muy intenso. Y para mí era esto mismo, darme a conocer. A ver, uno tiene como esta... Yo no, porque un poquito voy entendiendo cómo es la industria de la música, pero uno tiene esta fantasía, viste, de que... Bueno, si te va bien, te va bien y el mundo te conoce. No, cruzas el charco y no te conocen. Y hay que hacer todo un trabajo para darte a conocer, para que escuchen tus canciones. Y Chile me abrió la puerta que en otros países de Latinoamérica, que a lo mejor tenían un recuerdo mío de alguna novela o alguna cosa, de pronto me tomen como música, ¿no?, como solista. Y con todo el reconocimiento de los premios que te dieron y todo. La verdad que Viña fue un antes y un después, al día... Pero es impresionante, Marcia, al día siguiente noté como la repercusión de la participación en Viña, viste. Opa, acá está Maluma. No, nadie. Opa, acá está Maluma. Que te querían enchufar un romance. Me querían enchufar un romance. Pero yo entendía. Estábamos juntos todos los días ahí en el jurado. Lo tenía en la adora de la envidia de todas las chicas. Me odiaba, Latinoamérica. Mucho frío, mucho frío. Ahí te empezás a... Le robaba el saco la cosa. No, era... Teníamos una edad muy similar. Entonces, daba que la gente piense cualquier cosa. Pero no, yo tengo mi novio hermoso. Maluma, un gran compañero de jurado. ¿Y tu novio se banca tu fama tan grande? Mi novio es un cool total. Amplíame un cool total. Un cool total, Marcelo. Es un cool total. Amplíame un cool. Amplíame un cool total. Es muy relajado, entiende mucho de este trabajo, trabajo, otra cosa, pero entiende sobre esta industria... ¿Pero es en la música? No, no, no. Él sabe mucho de música, trabajó muchos años con la música, pero ahora no se dedica a eso. Pero entiende, entiende cómo son los shows, entiende cómo es el mundo del espectáculo en la música. Así que es muy relajado con eso. ¿Y él viaja con vos, te acompaña? A veces cuando puede ir, trabaja mucho, así que cuando puede ir, a veces no. Claro. ¿Y cuanto más que extrañas? ¿Tu casa, tu...? No, soy cero... ¿No? ¿Soy re desapegada? No tengo problema con nada. Me fui de los de mis viejos, siendo una familia muy hermosa, éramos muy felices viviendo todos juntos, pero yo me fui muy chica de mi casa, chocha, me acostumbré al toque, siempre me manejé muy sola. ¿Ustedes son muy de los grupos? O sea, son de eso, son muy de estar siempre juntos. Siempre me acompañan, pero yo soy muy desapegada. Me encanta disfrutar con mi familia, pero cuando no los tengo, también disfruto mucho de eso, y de viajar, y de estar con compañeros, de conocer gente nueva en los trabajos. Soy cero problemática. Y no extraño mi casa. Me encanta volver, sobre todo cuando no está más cansado. Me encanta volver, pero estoy re tranqui. ¿Y hay plena de convivencia, de casamiento, algo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé, estás re enamorada. No, yo muy tranquila. Estamos muy contentos, pero no. No, tranquila no tenés nada. Pero en esas cosas soy re tranquila. Sí, voy paso a paso, disfruto mucho. No proyecto la vida como todo lo que hay que hacer, que supuestamente hay que hacer, ¿viste? Disfruto, si un día digo, y él también, que nos queremos casar o algo similar, cosa que de verdad no creo que suceda de acá un tiempo, bueno, lo haremos porque queremos, pero soy cero Susanita con esas cosas. O sea, que puedas irte a convivir tranquila, sin armar toda la historieta de la libreta. Sí, todo lo que uno siente cuando lo siente, y si tiene ganas. Soy cero de hacer las cosas porque hay que hacerlas, ¿viste? Claro, porque estás poco tiempo también en Buenos Aires, así que para aprovechar. Nos vamos a casar por WhatsApp. No, para por lo menos convivan, para las días que se encuentran, es más práctico. Claro, bueno, sí, es verdad. Nos casamos vía Skype. Vía Skype. Bien, ¿y soñabas todo este momento tan internacional? Porque la verdad que es impresionante cómo te estás proyectando, cómo te recibe la gente. Yo veía los tatuos yendo, llenos en Madrid, en Barcelona, que son públicos muy difíciles. Total. No te compran tan rápido el de afuera, ¿viste? Para nada. O sea, vos es simpática, podés tener unos temas divinos, pero no te compran. Es muy difícil. Yo viví en España un tiempo, y son difíciles de comprar. Y con los argentinos, ¿viste? Que los tienen como en un lugar como especial, que hay cierta admiración, pero no sé si le dan tanta cabida, ¿viste? Con vos pasa como vos. Nosotros, sí, tenemos como nuestro arte en general, la televisión argentina es muy buena, bueno, la música argentina es muy buena, el rock nacional nuestro siempre ha viajado mucho por Latinoamérica y todo, pero es muy, es realmente muy difícil, y yo de un tiempo a esta parte aprendí a no subestimar nada de lo que me pasa. O sea, cualquier gesto, cualquier pasito que uno da, tocar en un teatro más grande que el que tocaste el año pasado, todos son como grandes pasos, no subestimo media cosa, ¿viste? Y es como vos decís, somos de verdad la punta del mundo abajo de todo, y es muy difícil para un argentino salir al mundo, salvo que seas Messi, porque bueno, es el número uno del mundo. Bueno, estuviste con Messi. Te vi la foto. Estuve con Lío, un amor, nos ha recibido después de un entrenamiento, un genio, un genio. Entiendo todo, entiendo por qué es todo. Porque fue muy amable, porque la tienen clarísima. Como medio tímido, ¿no? ¿Cómo se han tratado? Pero contra tímido. Sí, el tipo salió como si fuera, no sé, cualquiera de nosotros. Y es Messi, y tiene como esa humildad que te das cuenta que es genuina. Es un número uno. A mí me ha pasado, de las cosas que más valoro desde estos años de trabajar mucho, conocer mucha gente, fue haber conocido gente como muy capa, muy número uno, que los ves en la intimidad y te das cuenta por qué son número uno. No solamente por su talento, o su actividad. Son motivos de simpleza en un punto. Haber compartido, mira, para mí, con un tipo como Ricky Martin o Serrat, que fue también un ratito. Pero Ricky no se puso como más divo. Yo lo conozco de que era más chiquito, ¿viste? Las últimas veces que lo vi... Pero ¿cómo no va a tener cosas de divo? Obvio. Yo me acuerdo que vino a Shomori y lo rodeaban en el corte siete personas para que ni lo miraran, ¿viste? Esas cosas eran como raras en un punto, ¿no? Yo creo que esas cosas son más del entorno y del cuidado del artista que del artista. Me ha pasado esto que te digo, de poder conocer otros artistas muy grosos y que de pronto charlas un minuto y te das cuenta que son buena gente, ¿viste? Re buena gente, me decís lo mismo. Tienen entornos que tienen ciertas cosas que parecen medio chocantes para el que los mira de afuera porque tienen que ver con el cuidado de la persona. Pero ellos, en su esencia, ¿te das cuenta que son muy educados, muy buenas personas? Muy generosos. Pero vos sos así, vos sos muy educada siempre. No, y te juro, yo haber conocido gente así que da la pauta de que uno puede ser número uno, yo digo que trabajo mucho para que me vaya bien, ¿no? Y ser feliz haciendo lo que hago y todo. Tengo, o sea, soy totalmente amiga de que uno puede ser, no olvidarse nunca de cómo es, y ser buena artista número uno y todo, y ser vos. ¿Hacés terapia o algo? ¿Tiene alguien que te ayude? No, debería. ¿Debería? Yo te lo recomiendo, yo hace 17 años que voy a estar. Me encanta. No, pero sabés que siempre digo que debería y no lo hago, pero debería. Me analizo mucho yo, que no es la verdad, porque no se miente un montón también. Pero... Y los amigos tampoco, porque los amigos te dicen que no tienes que escuchar. No, no, tengo gente a mi alrededor que por suerte me dicen cuando no he gustado algo, che, estás tifiando acá. ¿Ah, sí? Sí, por suerte sí, y por eso son mis amigos, o mis hermanos, o toda la gente que me rodea, que es buena gente, que me quiere bien, más allá de quien sea, o lo que haga. ¿Y tenés asesor financiero? Sí, por eso estás ganando mucha plata. ¿Cuánto lo queda? Tengo todo, Marcelo, tengo todo. Yo soy la persona más pulgra, blanca del mundo, hay que ser una persona ordenada. No, pero digo, hay que te asesores, invertir en esto, hacer otra cosa. Porque viste que el artista por ahí se dedica al arte y no... No, pero ajuntá y comprá, invertí. Tengo gente que me ayuda a hacer todo, pero yo soy una hippie, no pregunto nada. Yo en algún momento me ocuparé, ahora es como que estoy más atenta a otras cosas, más artísticas. Bueno, pero... Cuando tenga hijos y tenga que pagar colegios, supongo que me gustaría preocupar. Bien, ¿y cómo ves el país? Porque te vi como media enojada, como nos enojamos todos con el tema del fallo de la corte, del dos por uno. ¿Qué es eso, no? Te vi como... A mí, ¿sabes qué me pasa? Y lo digo con total... No voy a decir ignorancia porque no me considero ignorante para nada, pero sí desde que no sé de la materia, no sé de política como para hablar, no sé de cuestiones de leyes como para hablar, pero sí soy una ciudadana que vive en este lugar y que vive todo lo que sucede. Estoy como muy anonadada. Yo siento que... Estoy como, ¿viste? Cuando estás quieto mirando así, que moves el ojo nada más y mirás para todos lados. Estoy como... No entiendo bien qué pasa con la gente que está en puestos importantes para tomar decisiones. Me parece surreal lo que pasa. ¿Vos decís concretamente por la justicia? Con la justicia, me parece... Tenemos un país que claramente no funciona, no puedo creer cómo no se cambia todo mañana, pues no funciona. Acá cualquiera mata a cualquiera y no pasa nada y nos acostumbramos a la violencia, a la falta de educación, a que a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa y no comprar un agua. Los femicidios, el horror de una muerte cada 30 horas. Sí, y estas cosas... Pero igual el mundo está así. Tampoco hay que ser tan... Chotos, iba a decir. Tan malos con Argentina porque la verdad es que el mundo está rarísimo. Ayer justo volvía las cinco horas y media de viaje de Pringle y leía un poco esto de... ¿Cómo se llama? La ballena azul. Sí, ese juego que es perverso. No sabía qué era. Pero así como eso, eso habla de como de la enfermedad que hay en el vivir. Hay gente que le cuesta vivir en este mundo. Tiene que ver con cómo nosotros hacemos el mundo. La gente está sufriendo estar acá. ¿Viste? Debería ser todo lo contrario. O sea, es un privilegio nuestra raza vivir acá, el planeta que tenemos. No me quiero poner muy filosófica tampoco, pero digo... Valorarlo. Hay como una pérdida de interés del vivir que me parece preocupante en los jóvenes sobre todo que somos, bueno, los que mejoraríamos las cosas para el futuro. Hay como... Hay un olvido total del ser humano. Del ser. Del ser humano, real, lo que significa el término. O sea, el prójimo. Hay uno... Sí, no me importa nada el de al lado, se puede estar muriendo al lado mío, yo no puedo ayudar, no puedo hacer nada. O sea, mirá lo que pasa en Siria, mirá lo que pasa en otro lugar. Todos miramos por Twitter y decimos, ¡qué horror! ¿Y la política te interesa? ¿Lees? ¿Estás informada? Estoy informada de todo lo que pasa. No estoy de un lado al otro, no creo en los lados, creo... ¿Estás en la grieta de los actores? Si hay grieta, yo estoy tirada en el medio de la grieta porque la verdad es que no... O sea, lamentablemente, y tengo que tener cuidado al decir esto porque hay mucha gente joven que debería tener ganas de mejorar las cosas, pero estoy como muy desganada con el tema, como que no creo de verdad que... Como desencantada. Estoy desencantada, ¿viste? Estoy desencantada, sí, sí creo que hay un montón de gente en puestos importantes que quiere hacer las cosas bien, no hay que meter a todo el mundo en la misma bolsa, gente con interés de mejorar las cosas, eso siempre, gente inteligente también laburando todos los días para la sociedad, pero estamos tan acostumbrados a la mentira, al choreo, ¿viste? Estamos muy acostumbrados, ese es el problema, nos acostumbramos, es un país que se acostumbra y a los dos humanos nos olvidamos, ¿viste? ¿Te acercan así políticos para la foto o algo? Normal, ¿viste? Que el artista tiene como siempre tendencia a que se te acerque. Cuando hacíamos el cantando, el soñando por cantar con Yudica por el interior y nos llevaban, no, llevaban el dale y los políticos nos invitaban a comer asado, nos querían, y se pasaban a la foto. Yo le decía a Valeria Lynch, vamos, no, Valeria, porque después de entre 6 años te sacás una foto y de verdad, te pasa así que se te acerque. Sí, sucede, naturalmente. Estaba con el intendente de tal y vos no sabés ni quién era después. No, y también hay algo como la mayoría del público que a mí me puede seguir es un público joven que también al político que está muy bien, le interesa hablarle a ese joven. Entonces usan al artista que tiene llegada quizá. Eso lo reentiendo, no tengo drama. Yo no me pego a nada, a nadie. Tengo mi humilde opinión como ciudadana que no tiene nada que ver con mi actividad y con lo que hago yo no mezclo mi trabajo con nada político. Yo no le tengo que hablar de política a la gente. Esta charla ahora es amena, pero... Se parece que no estamos en la tele, como no, las cámaras están muchachadas. No, pará, estás esperando en el remí para llevarlo al aeropuerto, no, estamos... Claro, sí. Como pienso todo como ciudadana, ¿viste? Pero después yo lo que tengo para decir a la gente es mis canciones, mi parte actoral, eso es lo que yo tengo para dar. No me involucro en algo que no tiene que ver con mi actividad, ¿viste? ¿Por qué no soy eso? Te saco del tema de política. ¿En lo actual vas a volver a estar en la miniserie de Sandra? ¿Vas a ser una mujer? ¿Qué fue una mujer? Voy a... No puedo decir quién me dijeron. ¿Viste las cosas? No te tocará la hija no reconocida, Sandra, ¿no? No. No. Me toca un romance que tuvo Sandra que fue, en su momento fue como así, como un boom, medio de etapa de revista, toda una cuestión, una verette de la época. Ayúdenme del control, ¿sabes? No es que no tenga edad para no saberlo, tengo Alzheimer, pero la verdad es que no... No, es así, es un personaje muy bonito, es un cameo muy pequeñito, es una participación re chiquita. ¿Y cuál de los Sandros te toca? El Sandro del medio, Japón. Qué buena actitud. Porque es el Sandro ya en su auge total, en sus 30s, 40s, ¿no? Vos no dejás la actuación, ¿te gusta hacer ese costadito, tenerlo...? Pero claro. No puedo hacer tira diaria porque al dedicarme a la música hay cuestiones obvias de que no puedo estar todos los días dentro de un estudio 12 horas. Me encanta la tira diaria, es lo que más hice en mi vida, siempre chiquita, con Cris, todo. Pero te resta vida la tira, ¿no? No puedes hacer otra cosa o cosas más chiquitas y la verdad es que la música es algo tan propio cuando son tus canciones, tu proyecto, tu estilo, tu todo, y es tonta personal, lo cuido, lo laburo, estoy muy pendiente de lo que pasa con la música, de hecho hablábamos al principio que viajo mucho, así que no estoy en un momento para hacer novela. Pero sí participaciones y cosas, la segunda mitad del año filmo una película reinteresante, un dramón, sí, de un director muy talentoso llamado Gonzalo Tobal, es la historia de una chica acusada de matar a su mejor amiga y todo lo que eso conlleva, ¿no? La película habla como de lo que sucede adentro de la casa de una chica con este drama, una chica joven con este drama, lo que le sucede a sus padres, lo que sucede a su psiquis, lo que la sociedad crea, ¿no? De una noticia así. A veces la gente te hace el monstruo, te hace el santo, ¿viste? Súper interesante el guión y yo creo que va a romper todo en el cine, ojalá. Es una gran película, el guión es excelente. ¿Pero que permitió? Esto fue bien. Permitir la comedia de Ariel Buenograd, que le mandamos un beso a Uino, la rompió con Martín Peroyansky, la hemos pasado, pero bueno, siempre que se escomedia uno la pasa bien. Yo amo la comedia, es un registro que me encanta. Me la pasé de lujo. Y la película fue bárbaro también. ¿Y con la fama te llevas bien? ¿Quién es ella? La fama y el costado por ahí el que no puede salir a la calle, que te salís con tus amigos o con tu novio tranquilo y te estamos rompiendo todo el tiempo con la foto, con no sé qué. A mí solo me hace como una molestia que ni siquiera llega a modificarme ni nada, pero solo me hace un ruidito con la cuestión del inventar. Al inventar un chimento o algún rumor. Claro, el inventar, el decir, que lo viví si querés un poco de cerca con mi separación con Mariano fue la primera vez que en todos mis años de laburo, quizá porque era más chica también y no me sucedían esas cosas, viví como el que se armen cuentos que nada que ver y vos que sabés la verdad. Es tipo, pero escuchá una cosa, ¿cómo dicen semejante cosa de la historia de alguien? ¿Te arrepentí de haberlo mediatizado para ir a la historia? Es que yo nunca sentí que lo mediaticé, de hecho yo me quedé bastante callada, me parece. Es el momento que hablemos, de Mariano Martínez. Y así me quedaré con todas las cosas que me pasan en lo personal, porque es una decisión, porque yo me siento bien cuidando mi humanidad, cuidando mi vida. Siempre fui así, yo no hice que se mediatice, naturalmente sucedió. ¿Odiaste a un se filtró ese audio que dijo que esta piba es nefasta? No, no, pobre, malísimo. Todos mandamos audios de cosas privadas a amigos, a gente y es mala leche que lo saquen a la luz. Soy un poco nefasta también aparte. Te veías un poco reflejado en el comentario con razón. Yo creo que tiene razón. No, pobre, es un bajón que te pase eso, que se filtra algo tan personal. Lo que pasa es que también vos tenés unas fans que son tan tremendas. Cuidado, cuidado con las chicas. Hace 20 y pico años que laburo y yo nunca vi fanáticas que son son talibanes. O sea, que este pibe tuvo que salir casi a pedir disculpas de rodillas. ¿Sabés qué pasa, parce? Yo nunca hice un personaje para, o sea, pasa ya de mis laburos como actriz, nunca hice un personaje de nada. Así como hablo con vos, pero de verdad soy yo. No tengo problema con mostrarme como soy. Y la gente que me siga sabe eso y tienen como una cercanía total con mi persona. Entonces, les pone mal, yo creo, cuando critican, porque lo sienten injusto capaz, ¿viste? Bueno, sí, obvio. Que no sé si todos los casos son injustos, pero digo, defienden mucho porque saben que uno es como se ve y les molesta que critiquen o que digan cosas feas. Como a uno, a uno también le hace mal. O a un familiar, un hermano que te dice, che, leí tal cosa, qué guacho. Y la verdad es que yo lo relajo más que hasta mi entorno, si querés. Yo me llevo bien con eso, no es que me hace mal. Pero ahí pensás más en el que lo leyó de tu familia o que te quiere que en vos misma. Mi abuela. Mi abuela me dice, ay, nena, me dice, dijeron que mi abuela. ¿Qué dijo tu exnovio? Que era nefasta. Mi abuela, vos me tenés que creer esas cosas. No, la verdad es que yo me llevo bien y honestamente la gente es muy amorosa conmigo en la calle. Y repito, para mí tiene que ver con eso, con que te sienten muy verdadero. Y te quieren, naturalmente te quieren. Yo salgo a comprar algo y la señora que me atiende me dice, ay, son divinas. Y si no, no como, Marcelo. Voy al supermercado. ¿Cómo vas? ¿Dónde hacen que te hagan las compras? Pero sí yo sé lo que quiero comer y comprar. Pero no podrán ni andar por delante de las góndolas. No, no, te digo, la gente retranca. Te piden la foto, te charlan un poco. La gente es buenísima onda. ¿Cómo me voy a poner? De hecho, yo me he peleado con actores y con gente en almuerzos, en mesas, en momentos de bache, de laburo, porque se ponen como re... No digo que no sea pesado. Y yo siempre que me pongo un poco mal con la cuestión, pienso en Messi y se me va todo. Digo, a este chico es lo que le va a pasar. Si a mí me pone a veces incómoda una situación así de mucha euforia de la gente, imagínate gente como él. Vos tampoco podés andar por la cárcel. No, bueno, pero siempre... Yo me tranquilizo cuando pienso en Messi. No sé, dejame mi bálsamo. Escúchame, pero que vas al mercado y que estás ante la góndola y ves los precios y todo. Y el charlo de colación es que la leche está cara. Ah, sí. Claro, obvio. ¿Cómo no? Como corresponde. No me lo imaginaba. Tengo montando... Obviamente tengo asistentes, gente que me ayuda a llevar la vida con todas las cosas que hay. Pero después yo vivo en mi casa, ordeno mi casa, me encanta ser yo. Me encanta. Voy a echar alguna pregunta del Chico de Fans porque... Está sonando una alarma de remedio. No sé si entra en el audio, pero quiero decirle a la gente que está... ¿Te tenemos que medicar hasta ahora? Tengo que medicarme. No, vengo de una medio angina fuerte y estaba medio medicada. Y te avisa el teléfono que tenés que tomar la... Es la hora. Es la hora. ¿Quieren que tome la hora? Tienen que tomar la noticia. No, lo tomo el cuerpo, no te preocupes. De hecho me lo olvidé, lo tengo en casa. Bueno, algunas preguntas de las chicas te hago porque miran toda la cantidad de preguntas. Bueno, al principio quieren saber si va a haber fecha en Buenos Aires, si ya la podemos... si tienen una primisa de fecha o algo, mes. porque estamos cerrando tres detalles para por fin decir la fecha. Falta, va a ser después de filmar esta película que te contaba y más cerca de lo que es octubre, noviembre, de diciembre. Pero obviamente vamos a hacer un show muy, muy, muy grande, volver con el inicio de este Soy Tour que es un show muy grande en lo técnico, en la apuesta. Es un gran show. Es un show muy grande, muy lindo y vamos a volver a hacer una apuesta muy grande acá en Buenos Aires más cerca de esas. Bien, y el tema, el próximo single, ¿sabemos el nombre? No sé si puedo contar. Una primisa, tirame la ley. Yo caminé que hace diez años que estaba sentado atrás en un escritorio. Te voy a contar una. Las piernas piernas para hacer un monito. O no, Vicky, me viene hasta acá y por lo menos que tiene un nombre del próximo single. Bueno, la gente de Sony capaz de comer de té. Sony autoriza... Hay un tema que muy probablemente sea el primero que se escuche de lo nuevo que se llama Sin enamorarnos. ¿Tachan wow? Claro, algo así. Está muy bueno. Está muy bueno. O sea, es el próximo corte ese. Muy probablemente sea ese. Bien. Yo pensé que ibas a dedicarle a tu nombre de algún tema de la que viste. Ahora lo escribiré. Por ahora estoy como escribiendo sobre otras cuestiones que no son cosas tan... Sí, son cosas que pienso y que veo, pero no son cosas historias personales. Hasta ahora. La verdad es que tengo pocos trabajos... Perdón, pocas canciones trabajándose ahora. Las empezaré a desarrollar estos meses. ¿Y para componer eso tenés que bajar todo? ¿Cómo es? ¿Es un proceso creativo o lo puede ser haciendo la combi? No, re libre. En este proceso, en estas canciones nuevas que vienen, sí me fui a Miami, que es algo que no había dicho antes, conocí muchos compositores muy grosos, gente de Cuba, de Venezuela, mismos de Estados Unidos, de Puerto Rico, gente que trabajamos en nuevas canciones. La idea, me interesaba mucho hacer una fusión con el tipo de pop que yo hago y la música más urbana, más latina. Claro. Hay melodías que a mí nunca se me ocurrirían por una cuestión natural. el argentino no es como lo más latino del latino. ¿Viste? Nosotros estamos muy europeizados, nosotros, y entonces nos cuesta a veces encontrar ese sonido más latino que ya de Perú para arriba está reinstalado. Entonces fui a buscar un poco esos sonidos. Es como más tirando al reggaetón, ¿no? No, reggaetón no. No, no, no es reggaetón, la música urbana no es solo reggaetón, el reggaetón hoy ocupa el mundo, yo no hago reggaetón, no podría hacerlo nunca, no es mi estilo, pero sí... No digo, pero como la tendencia por ahí, ¿no? Hay una tendencia, claro, al reggaetón, yo no soy una artista de reggaetón, al contrario, pero sí me gusta fusionar con lo que hago yo, sonidos, melodías, cosas como más del oído latino que lo mío, ¿viste? Pero sí, mi trabajo tiene como una cosita anglo, ¿viste? Es un pop que va hacia otro lugar, pero hacer pequeñas cositas de lo latino también me parece que es un lindo monstruo, ¿viste? Porque es algo muy interesante. Están de moda los duetos, ¿entendés así como tenés alguna carpeta? Este primer tema que te contaba es fit, no voy a decir con quién, pero ya se van a entender. No actualiza nada. Es featuring, featuring. ¿De qué país es? Es latino, es latino. Es brada, ¿eh? Es latino. Vamos a ir tirando tópicos para que adivine. Bueno, por lo menos tiro el nombre y que finalmente la fecha va a ser hacia finales de año en Buenos Aires. Yo cuando fui a verte, que fue la segunda función que hacías en el ópera, es impresionante el show. Gracias, Marcelo. Es impresionante. Y voy a contar una cosa, voy a hacer autorreferencial por los 30 segundos. Yo el día que debutaba le dejo un mensaje, Lali, éxito, porque estaba debutando en la mesa corriente. Siempre me mandaste. No, pero ese día terminaste el show y me hablaste como un minuto y medio en un audio. Gracias por haberme, me fue bien. Al otro día vio el show, digo, esta chica es una santa porque después de dos horas, dos horas, no, dos horas de hacer un show, un escenario, subir a un auto y ponerte a agradecer mensaje, no lo hace cualquiera. Bueno, yo sí, cómo no voy a agradecer a la gente que apoya a uno, que, o sea, gente del espectáculo como vos, que han visto tanto, de verdad que te tomes el rato de ver mi show, de ir. Yo lo valoro, yo te agradezco. No, siempre te agradezco tus palabras. Al padrino. Al padrino del fano, si sos muy amoresos conmigo, entonces las fans que te odian, no te quieren, que son lo más, a vos te tomaron un marido, te pusieron el título. Bien, voy a hacer unas recomendaciones y que tome el remedio, Vicky, dale el remedio, porque sonó la alarma, tiene que tomar el remedio, que esta chica no se me vaya a quedar muda y después me van a echar la culpa a mí, lo de Sony. Denle agua, por favor. No importa si es un almuerzo en familia, si se recibió una amiga o tu hermana, si se festejó el año nuevo de acá o el de la China, vos también vas a querer decir siempre yo pongo la casa. Y en total, después limpias y desinfectas con los productos Ayudin que además te hacen ganar. Ingresá el código de cualquier producto Ayudin en promoayudin.com y participá de por 5 mil pesos todos los días, 5 mil pesos todos los días. Con Ayudin, abrile las puertas al disfrute y decí con orgullo, yo pongo la casa. Bien, una novedad mundial contra piojos cilindres, zona libre, la única noción para chicos de 2 a 12 años. Con forma capil, revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Virá la imagen, zona libre, no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarla tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peines y no es rápido y los chicos no sufren. Zona libre es seguro y 100% efectivo, acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven ni se acercan y desde ahora también encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Bien, lo peor para tu salud es la humedad y la mejor manera de controlar la humedad es con Airepur, que por su tecnología absorbe el exceso de humedad del ambiente y perfuma con exquisitas fragancias. Hay un Airepur para cada necesidad y cada espacio de tu casa. Mirá. ¿Conoces Airepur? Su novedosa tecnología absorbe la humedad y perfuma los ambientes. Hay un Airepur para cada espacio de tu casa. Evita manchas, malos olores y condensación. Tu hogar es más agradable con Airepur. Bien, seguimos acá con el depósito que le podemos agradecer esta tarde que nos has dedicado. Voy a abrir el micrófono a mis compañeras. Estamos un poco celosas porque yo no las quise traer hace un rato. Podríamos haber armado el vino. Pero yo como vine en una moto, ¿viste? Yoyanina la Torre es tan brava que es capaz de empujarme. ¿Yoyanina? En tal de verme con el moño embarrado con este... Le contamos a la gente que llueve en Buenos Aires y yo me vine en una moto y ellas estaban esperando que yo me caiga y quiero que me vean que estoy impecable. Así que para vos, Yoyanina la Torre que te burlabas de mí. Así que cuando podamos conectar... ¿Conectamos? Todavía no, todavía no. Bueno, a las chicas, el fan, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántas preguntas te mandaron? Mirá. No, anoté 40, había como 300. Todas, no puedo, tengo que hacer 3, me tengo que ir a vivir 3 días. ¿Cómo voy a hacer la 300? Seleccioné... ¿No son las semanas de entrevista? Claro, seleccioné alguna pero después sepan disculpar que seleccioné no las mejores sino las que yo podía interpretar mejor para quedar bien para ser la cara. Re falso que es re de conductor. Bueno, ¿qué te gusta más de tu novio, Santiago? Uy, un montón, todo, pero... Ay, me da vergüenza, pobre. No, le debe dar vergüenza, pobre, pero me gusta su sencillez, su inteligencia, es muy inteligente. Me enamora mucho lo inteligente que es y bueno, él, él es un momonazo. ¿Y cómo se conocieron? Yo lo conocí en realidad hace muchos años, mirá vos, yo estaba rubia, Marcelo, como Susana. Estaba haciendo el opening de un show que hizo Ricky, Martín, acá en Buenos Aires y yo recién empezaba con la música, estaba como el primer disco a bailar y él era parte de la productora que trajo a Ricky, ¿no? Que es ahí donde te contaba que él trabajaba con la música antes. Y lo conocí como productor del evento, del show de Ricky, le agradecí el hecho porque él y su gente propusieron que yo sea la artista encargada del opening, así que lo conocí para agradecerle y todo, buenísima onda. Pero nada, imagínate, simplemente nos vimos las caras. Años después, yo soltera, él también, bueno, me escribió y nos vimos y fue amor así como, te diría, primera vista. Ah, sí, qué bueno. re fuerte. ¿Vos vas a ser como difícil para enamorar, para engancharte o...? No sé, es difícil. Pasa que o no te pasa o te pasa, con él me pasó, ¿viste? Claro. No, pero digo, al tener toda una vida tan saludosa a uno... No, pero yo no me enamoro de cualquier cosa. No, no supongo que no. Hay mucho aparte. Cuando estás soltero parece como que... Hay mucha oferta. No, es lindo cuando estás soltero, pero la verdad es que yo, a mí me encanta estar de novia, me gusta enamorarme, así que no tengo temor, cuando empiezo a sentir cosas lindas, voy al frente. Bien, la familia lo aceptó todo, lo ha presentado y todo. Sí, lo adoran, sí, obvio, obvio. Bien, tenemos una recomendación más. Bien, por fin, una forma diferente de tratarla toso, no es un jarabe, no viene en frasco y es mucho más práctico, es que tosante caliente. El primer sobrecito ha formulado especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no te confundas, no uses antigripales, usa espectosante caliente y además, como siempre, en jarabes de origen natural, espectosante hierbas y miel de sabor agradable y que no produce somnolencia. Para la tos seca sin flemas, espectosante antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema que tenés que espectorar, espectosante extra fuerte de 200, el de 200, espectosante, un producto para cada tipo de tos. Muy bien, seguimos charlando con Lali, cuando están las chicas me avisan, que quiero que la saluden a Lali, ya está en el retorno y todo, ¿tenemos ya las chicas ahí o todavía no? ¿No? ¿No escucho yo? Bueno, Lali, ¿amigas? ¿Sigues con un grupete de famosas, amigas? María del Cerro, me ocurre porque no la vi más, porque es una... Hermosa María, que la rompió en el bailando. Sí. Sí, es lo más María. Lo mejor que hizo María para mí, además de haber crecido como bailarina todo, todo, fue que fue ella. Claro. Y es muy difícil ser una ahí, o no, me parece a mí. Así que bueno, mi amiga la rompió. Sí, tengo amigas actrices, amigos que he conocido trabajando, la mayoría, tengo grandes amigos. No me hago amiga de todo el mundo, como todo. Obvio. Pero soy re aviado, en todos los laburos me llevo un amigo, un técnico, un maquillador, tengo grandes amigos que me he hecho de laburos. Bien, están las chicas ya, a ver, ¿la pueden saludar a Lali ya, chicas, ahí, a ver si escuchan? Hola, Lali. Lali. Lali, tengo ganas de... Hola, chicas, ¿cómo te va? Escucha, tengo ganas de preguntarte si tenés ganas de hacer alguna cosa que tenés que postergar por los recitales, por esto que es, digamos, como la rama principal de tu carrera, esto que vos elegiste, pero no sé si tenés ganas de hacer cine, si tenés ganas de tomarte tres meses para irte de viaje con tu novio, ¿qué estás postergando por todo el laburo? No, no es la respuesta a lo que estás preguntando, pero es que te arranque. No, coma. Me pasa que, no, en realidad no postergo, sino que elijo, que me parece mucho más interesante a lo mejor que sentir que no hago cosas. Elijo qué hacer, de hecho, nombré a este cine, le contaba a Marcia hace un rato que la segunda mitad del año voy a filmar una peli de Gonzalo Tobal, reinteresante, así que encuentro mi momentito con un proyecto que me interese para variar de la música, pero todo lo que no hago es porque realmente no tengo ganas de hacerlo ahora, no es que lo postergo y me quiero matar, ¿viste? si querés, novela que me gusta, pero no me considero un momento para hacer. Después de Esperanza, como que quedé con ganas de relajar con eso. Claro, bien. Me siento en una conferencia de prensa. A ver, Yanina La Torre, ¿qué quiere preguntar? Me encanta. Hola, ¿qué me voy a ir? ¿Qué me voy a ir? Ahora no. Ahora no, ahora no porque es nuestro. ¿Te llamaron del bailando? ¿Vas a hacer algo fuera de la apertura? ¿Tenés ganas de estar en el jurado? Bueno, voy a ir a hacer la apertura, la grabada. La apertura grabada. La de los celebrities. La de los celebrities. La peli, la peli con la que inicia el primer día, así que esa va a ser mi humilde participación en Showmatch. ¿Lali, cómo va? ¿Algún otro medio que quiera preguntar? Sí. Acá. Acá Cirulni. Jimena, Jimena Cirulni. ¿Qué haces, Lali? ¿Cómo estás? ¿Jimena Cirulni? Sí, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Quería, quería en realidad que, que hables, es un programa muy visto, este, nos ven en todo el país y nos ven, sobre todo las, las chicas en cada pueblo, en cada lugar, en cada pueblo de muy pocos habitantes. La verdad es que llegamos a todos lados. Y quería que le hables a esa chica o a esa niña, niña que tiene que salir al mundo, y contarle capaz cómo fue tu historia o cuál fue en realidad la clave para llegar. Obviamente fueron varias cosas, ¿no? Pero capaz el no caer, el persistir, porque no todo es lindo, digamos, en tu camino. Me imagino que habrás tenido momentos donde tuviste que arremarla. Entonces, que le hables como a esa chica que capaz que está en un pueblo de 5.000 habitantes y te está viendo en este momento. ¿Cómo llega? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mirá, mi historia tiene como esa cosa que sucede a veces, que es la suerte. Hay mucho trabajo. Una vez que logré un lugar en un primer trabajo, después trabajé mucho para mantenerlo y para crecer. Pero yo me remito a aquella niña de Parque Patricios, que soy yo, que jugaba a bailar y a cantar en el espejo del comedor de su casa. Y yo no tenía ni siquiera las intenciones. Parece tan lejano cuando uno es de un barrio, o no tenés ni siquiera llegada al mundo de la televisión o a lo artístico, o sos de un pueblo lejano y te sentís tan lejos de esa posibilidad. A mí lo que me pasó fue que siempre fue muy caradura, Gimena. Entonces, yo fui a un primer casting donde entré por error, esto lo he contado alguna vez, entré por error a un casting pensando que era de una cosa y resulta que era de Cris Moreno. O sea que la suerte me acompañó en mi historia. Y fui yo. Creo que yo veo mucha gente todo el tiempo temiendo ser uno para ganarse un lugar, parece que hay que ser parecido a otro, o hay que hacer las cosas igual a tal. Y mi humilde ejemplo es que siempre hice lo mío, ¿viste? Y que obviamente hay gente más talentosa que yo, hay gente que canta 40 veces mejor que yo, hay gente mucho más formada que yo. Pero yo también trabajo para, con lo que tengo, ser buena o lo más buena que pueda en lo que hago. Claro. Y creo que eso es una clave, ¿viste? Como no creerte que tenés que ser igual a otro, uno escucha todo el tiempo, no vas a poder, esto no existe. Cuando yo empecé con mi música solista era tipo, estás loca, en Argentina el pop no va a funcionar, y lo que querés hacer es ambicioso, y parecía como que era imposible. Y yo fui al frente, ¿viste? Claro, ir al frente con lo que uno es. Tenía una especie de colchoncito ya armado por otros laburos para salir con mi música. Pero nunca me importó mirar al otro desde el mal lugar. Claro. Hay mucha competencia en este ambiente, y nunca me importó nada de eso, ¿viste? Como que si veo que no coincidimos como personas, no tengo problema con convivir con vos, pero yo me hago amigos de la buena gente, escucho a la gente que tiene algo para decirme, para aprender a los directores. He aprendido todos los maestros que he tenido alrededor, desde Cris para abajo, toda la gente que me ha dicho alguna vez algún consejo lo he tomado, y para mí, clave, no sé, la familia. En esos momentos que parece que te va mal, cuando te va excelente y parece que sos el rey del mundo. No me trajiste a Majo, ¿eh? ¿Dónde está tu Majo? No me trajiste a Majo. Majo está con visitando familia en Santiago y nos están mirando. Pero cuando no está en Egipto, está en Santiago. ¿Cuánto está en Buenos Aires? Esa es bien malísima. Te lo pido, por favor. En Santiago, Egipto, desde acá. Claro, obvio. Y creo que siempre fue fundamental tener mis hermanos diciéndome la verdad, mis amigos, lo que hablábamos antes con Marce, que siempre está la palabra de aliento. Creo que es fundamental no dejar de ser vos, por más que te vaya bien, mal, y laburar todos los días. Yo me levanto, voy al estudio, trabajo, no me quedo con lo que tengo. Eso me parece que es importante. Tengo que hacer una pequeña pausa y nos queda una pregunta granata, ¿no? De medio granata. Hago una pausa y volvemos. Volvemos con granata. ¿Hablamos como 40 minutos sin parar? Sí, tiro agua. Pausa, ya venimos.